Nosotros pudimos ser más constantes y seguir haciendo las cosas, aunque nosotros por el momento no está saliendo las cosas bien, la dejamos de hacer, pero fíjate, nuestro equipo está batallando todo el crédito a mis muchachos, de verdad que han seguido peleando en la serie. La victoria de hoy es como salirse debajo de una patana, lo decimos aquí, en la República Dominicana. ¿Tú crees que esta victoria puede ser el motivo para que ese equipo reaccione y empiece a apretar al CDP? Fíjate papi, claro que sí, nosotros estuvimos conversando eso en la práctica de hoy, en la práctica de ayer. Nosotros solamente necesitábamos un partido, necesitábamos un partido para seguir creyendo en nosotros, para seguir creyendo en las cosas que nosotros tenemos como equipo, un equipo que todo el mundo puede aportar, un equipo que todo el mundo hace cosas diferentes. Y de verdad papi, yo creo que nosotros desde hoy estamos marcando que nosotros a ellos solamente les faltaba un partido, pero así mismo como ellos pudieron lograr tres, faltándole uno nosotros podemos lograr cuatro. ¿Cómo trabajaste con tus jugadores, con la ausencia de un John Taylor por faltas personales, con la ausencia de un Antonio Peña durante los tres primeros cuartos? Eso te da a entender que nosotros somos un equipo que no podemos depender de situaciones ni de jugadores, ¿me entiendes? Nada, una motivación de Luis César llevando el balón en los momentos cuando tuvo John Taylor fuera, un Miguel Almonte que viene desde la banca a poner esa chispa, al final del juego Rona se reencontró con él mismo y pudo hacer los ajustes también contra Robert Glenn y creo que esa fue la parte que nos dio el partido ahí. Es decisiva la victoria del equipo de Pueblo Nuevo, sobre todo en esos dos canatos finales que marcaron diferencias, cómo trabajó en eso, cómo fue su mentalidad para definir ese juego en ese momento crucial. ¿Cuál fue la clave para los últimos dos disparos que no hiciste en los últimos minutos del juego? ¿Cuál fue la clave? Sí. ¿Farar el disparo? ¿Cuál fue la clave? Él dice que la clave fue de los canáticos ahí que nos pusieron el partido ahí. Once puntos en el último cuarto. Fueron determinantes totalmente a la victoria. Eleven puntos en los últimos, digamos, cinco minutos. ¿Cuál fue la última? Sí. Cuando se dice, ¿cómo hice? Um, I stay focused on the game. Concentrado en el juego. Um, you know, the last four minutes, that's my time. Dice que es el tiempo de él en los últimos cuatro minutos. Y... And it was win or go home, so... Ganar o morir. Sí, así es. Ok, Mr. Tello, what do you think right now, what do you think about the city? Do you think Pueblo Nuevo will come back? We got to take one game at a time. So, I mean, we're taking it game by game. I'm not going to say we're going to come back and win, but that's our intentions. You match up with Adri de León, and the game is very, very interesting. What do you think about the next game? It's going to be the same thing. Adri is a great player. I mean, he's going to make it tough for me, and I'm going to make it tough for him. It's what we do. He says that Adri is a good player, and that he will try to put it hard, because he will put it hard, and he will do the same. It's going to be a intense game. Thank you, Mr. Tello. You're welcome. Have you seen the work and the support you've done? I mean, imagine, in my case, we're going to be the only big guy that we have, and I have to do the most of the efforts. It's not going to be easy. It's not going to be easy. I'm going to be easy to do. I'm going to be easy to do. él se enfoca más a jugar arriba quizá no me ayuda como Edu vamos a ser sinceros, Edu me ayuda más en los rebotes, en la defensa y todo ese tipo de cosas claro, son jugadores diferentes, pero imagínate la gerencia que toma esas decisiones tengo que seguir con lo que hay y que Dios nos siga ayudando se despedominó durante todo el partido hasta el final solamente un Alejandro Salas se mantenía efectivo por el equipo de Pueblo Nuevo saliste así desde el principio del juego ¿sabías que tenían chance de evitar la barrida? bueno claro, tú sabes que sacamos este partido hoy y todo el mundo puede decir cualquier cosa yo he sido muy perseverante desde el primer juego tú sabes, no siempre se van a dar las cosas perfectas o bien yo soy muy perseverante yo de todo lo que tengo hasta el final el CDP demostrar el turno entero que es el mejor equipo sin duda, ha sido una serie muy difícil para mí prácticamente no dominan como te dije en esta altura pero yo nunca pido las esperanzas y como dice Taylor es un juego a la vez ya cumplimos con hoy ya el miocle es otra historia vendré con la misma intención de hacer todo lo que tenga en mi alcance ojalá y las cosas sigan marchando bien quizá el equipo necesitaba este empuje por lo menos me gusta un poquito de presión estamos abajo todavía pero me mantiene vivo o sea, yo siempre vengo con motivado que si se puede y el miocle de trae y todo lo que tenga lo voy a dar es el último juego para mí y mientras Dios me dé la oportunidad y la salud estaré dando mi 100% con favor de Dios y es más gracia ok